El Barrio de Belgrano 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 Viviremos en el cuento del grano En aquel caserón de Belgrano Venciendo a la rica nos llamando a mar Barrio de Belgrano, caserón de Tegas ¿Dónde está el alquiler? ¿Dónde está tu patio? ¿Dónde están tus ruegas? Volverás al piano, mi hermanita vieja Y en las melodías vivirán los días claros en el mar Tu sonrisa en el mar, dijo mi dueño Y como en el cuento de las dulces fiestas nos contó el abuelo Tornará el avión en tu vida hasta la oscura A centrar la pura derrubada de un mar Revivió, revivió En las ponses dormidas del diálogo Y en las ponses dormidas del diálogo En el cuento del abuelo vendrá Llámalo, llámalo Vivirámos en el cuento del abuelo Y en aquel caserón de Belgrano Venciendo a la rica nos llama a mar Que en aquel caserón de Belgrano Que en aquel caserón de Belgrano En el cuento de la rica nos llama a mar Mamá Mamá Mamá